Música Dama, así que hoy regresamos con un video de guerra y estamos aquí pues con un video de guerra que más vamos a tratar de ver si podemos ganarle a estos che boludos este así, así, así así, así este equipo si lo hace yo creo si lo debería hacer yo creo yo creo que si se hace a ver así mero y pues vamos por él Mátalo mira, dónde están los rojitos no están vamos así vamos a ver si sacamos aquí un rojo nope pues aquí podemos hacer este para que al menos hacer nomás un solo pues fíjate que está difícil podemos hacer esto y tal vez sale un rojo no no, no va a salir nada aquí este tiro creo que ya se perdió está todo mal aquí a ver si sale aquí no, pues está cabrón pues me dicen que debo de jugar mejor pero pues aquí en realidad cómo se puede jugar mejor lo que no entiendo no, pues no no se puede Dios mío nunca salió el tercero salió pero muy mal acomodado no, pues ya chinga tu madre no, pues no tal vez si le pido al señor tableros señor tableros dame unos tableros vamos contra este vale madre a ver vamos vamos a ir así 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 mero pues ya que otro similar hay que hacer este muy bien vamos a hacer aquí amarillos pues salió un amarillo salió un amarillo no pues vamos a hacer este y este salió un amarillo hasta ahorita chance si salen menos además salió un diamante pero ya sería demasiado tarde no chance chance ah dios mío este juego de veras mira no salió nunca salió el otro amarillo nunca salió el otro amarillo nunca salió no pues no mames vamos con el equipo verde así 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 este equipo si la hace así creo y no es de que mis agujeros estén que ya estén viejos nada que ver eso es simplemente no sale el color no ganas ¿me entiendes? a ver si bajo este se hace el verde ya se vamos a hacerlo por acá para acomodar que se hagan eso y le pegamos cuatro verdes no lo mató nos vamos así a lo mejor ese si lo mata mátalo ay mátalo no lo mató el pedo es de que los héroes ahorita curan todo bueno no curó todo digamos que no curó todo vamos así y vamos así vamos a hacer este aquí vamos a curar chance y se dispara el verde izquierdo si se disparó no va a servir de mucho eso pero vamos a hacer este así y hacer este rojo para bloquear acá los héroes de este lado vamos a hacer estos verdes muy bien es bueno que tus héroes se curen solo chingues lo mató bueno lo bueno es que se disparan los dos vamos a pegar de este lado así no pegan ni madres güey mira este es el problema del juego no les baja uno nada güey esta güey cura causa daño como ahí ya se trabó otra vez mi puta rodilla me está doliendo ahí de plano ya no hay nada un chingo ahora si hay amarillos para que veas ahora si hay amarillos ya no salió ni un verde esto es lo que le decía al como se me llamaba ese güey el como se llamaba ese güey el patrón si me hubiera llevado una tropa de maná si se hubiera disparado hackton la neta y la la cantidad de vida que me iba a dar el héroe de todas maneras no iba a ser suficiente así que eso es lo que yo decía se hubiera disparado en el turno que se ocupaba de disparar para aguantar otro turno no que chingadas punchy juego pasa de verga nos caga este juego vamos a ir así 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 y este es que no mames wey ok aquí hay verdes si se ponen a ver hay ocho verdes pero están mal acomodados por lo tanto lo mejor que puedo hacer es acomodar este verde y así es un diamante se hicieron dos diamantes fíjate que cosas de la vida es este juego da vamos a hacer así 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 y pégale con este ahí tenemos cuatro cinco seis siete ocho nueve si son los nueve que se ocupan para que todos se disparen bueno no se ocupan menos porque ya chingadera chingadera vamos a hacer así 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 lo que me gusta de este verde es que les baja bien mucho ah bueno ese no le baja nada ya verás ese güey no les baja nada porque se bloquean se protejan vamos a hacer este y este así vamos así sí vamos a hacer ese así vamos así están empezando a salir los verdes ya con este verde se mueren creo ah que pinche jueguito mira hijo de su puta madre mira hijo de la madre vamos a hacer ese así y curar un poquito vamos a hacer este así y hacer ese así nos quiere morir hasta que vamos a agarrar vamos a agarrar ya me lo ganaron vamos ahora por este mejor este sabes que vamos a llevarnos un equipo un ortodoxo tomos ya ganamos más vamos a llevarnos este este y este lo que y también nos vamos a llevar ya se vamos a moverle un poquito para acá este verde este este nos vamos a llevar este nos vamos a llevar con esta este así mero está bien mátalo lo que podemos hacer este morado y vamos a hacer este amarillo para hacer el otro morado están saliendo los moraditos lo más probable es que éste nos sirva así que vamos a destrozar este rojito se hace el verde vamos a hacer este sin no es buena idea si vamos a hacer este y este así mero vamos a hacer este amarillito como si este verde digo el moradito ese hoy ya se murió sin sin a tu madre vamos así a hacer este azulito con el otro azul si se dispara pero creo que ya perdimos vamos hijo de su puta madre chingas a tu madre chingas a tu madre juego chingas a tu madre 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 porque no hay es una de es la putada esa que traje que compre para envolver mi herramienta chingas ¿dónde quedó? es un putado no lo puedo creer que la perdí chingas a tu madre Estoy bien, güey. Da coraje esta madre. Vamos a atacar a este. Puto juego de mierda, güey. Pero eso da coraje, güey. ¿Me entienden? Si no me entienden, no sé qué decir al respecto. Da un puterísimo de coraje. Nada más que vamos a llevar este. Vamos para perder. Para perder. Vale, verga. Déjame pensar. Podría ser este a la derecha. Sí, porque a lo mejor se acomoda algo. Déjame pensar. Mucho azul. Vamos así. Ahí sale algo. Bien. Sí, cuando va a salir algo, te va a salir ya. Haz lo que hagas. Vamos a hacer este. Se va a acomodar ahí. Bien. Muy bien, muy bien. Semi bien. Vamos a hacer este. Vamos a quitarle ese a ese. Chance. Es que no tiene chiste. Tiene chiste este juego ya. Ese es el juego. No matas nada. No tiene nada de chiste este juego. Mejor ahí estuvo. Mejor ahí estuvo. Este pedo. Ahí nos vemos. Bueno. A la verga. Ahí nos vemos. A la verga. Puto juego. Mierda. Da un putero de coraje, güey. Chiste. Decepción. Decepción. Escarlata. Da un putero de coraje, gente. Chiste. Juego de mierda. Ahí nos vemos. Danle like. Suscribir. Gracias. Chiste. 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 Gracias por ver el video.